¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos del letal misil Meteor que equipará a los futuros Eurofighter Tranche 2 que recibirá la Fuerza Aérea de Chile. Espero que les guste. El Meteor es un misil producido por el consorcio europeo MVDA. Se trata de un misil con alcance más allá del alcance visual, el que puede actuar en toda condición climática y en entornos cargados de contramedidas electrónicas. El Meteor tiene un alcance máximo de hasta 200 kilómetros, pero siempre cuando hablamos de alcances máximos hay que tomarlos con pinza. Dado que en combate real contra blancos caza altamente maniobrables, este alcance baja considerablemente. Por otro lado, el rango de no escape del misil es de 60 kilómetros. Esto significa que a esa distancia el misil sí o sí le dará el blanco, no importando que haga este, dado que tiene suficiente energía para maniobrar y no dejarlo escapar, teniendo el misil una velocidad máxima de Mach 4. Para lograr estas magníficas prestaciones, el Meteor tiene un sistema de propulsión estratorreactor Ramjet, el que funciona con combustible sólido. El sistema de guía es en una primera fase del tipo inercial, es decir, el misil sigue el blanco con los datos que le son cargados por la plataforma lanzadora. Luego de esto, el misil en una segunda fase puede ser actualizado vía datalink, mientras que en la tercera fase, el misil actúa en forma autónoma, guiándose por su propio radar. Sin dudas amigos, el misil Meteor será un salto importante en el poder aéreo nacional, tomando en cuenta que en la actualidad el mejor misil con que dispone la FACH, es el AIM-120-C7 AMRAAM, cuyo alcance máximo es de 105 kilómetros, con una zona de no escape de aproximadamente 35 kilómetros, por lo que evidentemente el Meteor es mucho más potente que los AMRAAM, que equipan actualmente a nuestros principales vectores de combate, es decir, nuestros F-16 Block 50, como también los F-16 MLU. Por otro lado, también quiero mencionar que no hay que olvidar que los Eurofighter Typhoon operan en misil de corto alcance guiado por infrarrojos ASRAM, el que tiene un alcance máximo de 28 kilómetros, siendo el complemento perfecto para los Meteor. Bueno amigos, hasta acá con este vídeo sobre el letal misil Meteor. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre, nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!